Continúa en desarrollo el Foro Internacional de Psicólogos presentes en la Casa Amarilla. A esta hora vamos a escuchar a María Antonieta Aguirre, ella es especialista y psicólogo y va a debatir sobre los elementos simbólicos de violencia. Escuchemos. ...con la intención de crear identidades virtuales paradójicas, donde por ejemplo un joven puede construirse una identidad y escribir y andar con una bandera que dice Soy Libertador, que lo conduce a una línea genealógica simbólica que le daría un sentido de pertenencia, pero que a la vez lleva en su mano y la lanza y lo carga un arma de destrucción a la que se le asigna en lo popular el nombre de Bin Laden. O sea que tenemos un peto que escribe Soy Libertador o un letrero que andan con él cargándolo que dice Soy Libertador, pero a la vez tienen una arma que, bueno, una arma de destrucción también, pero que tiene el nombre de Bin Laden. Que identidad paragógica tan curiosa, constituida por fragmentos contrapuestos, donde ese yo se revela en su narcisismo adolescente, en su pulsión mortífera, encarnando al héroe de la libertad, que en realidad es un antihéroe, frente a la supuesta dictadura del gobierno bolivariano, pero lleva en su mano y en su moral aquello que lo introduce a una línea que mundialmente lo ubica como terrorista. Identidad de entonces, construida desde la afuera, apoyada por los adultos, los líderes de la oposición, las familias y sobre todo la realidad virtual de las redes sociales que cierra toda posibilidad de interlocución, de dudas sobre su acción y sobre la misma identidad. Por ejemplo, de líderes como el que ustedes escucharon allí, que les comentaron que había sido candidato presidencial en el 2012 midiéndose con Chávez y después midiéndose con Maduro, gobernador del Estado Miranda, pero a la vez toda una familia que ha estado por muchísimos años, muchos años, dueño del circuito de cines que se llama el circuito Radosky, porque él es Capriles Radosky. Bueno, ¿y qué significa haber sido dueño de una cadena de cines donde lo que viene como cines es el cine norteamericano? Bueno, cuando se denigra desde Bolivariana en nuestra Constitución, que está en nuestra Constitución hasta querer borrarla, cuando se entona aquello del pueblo unido jamás será vencido, que remite a la unidad popular, al Chile de Allende, pero entonces entonado para destrozar lo que se ha construido por y para el pueblo. Un video de reciente aparición en las redes está muy bien hecho, evidentemente con una manipulación bien pensada, donde todas las imágenes recogen los símbolos de la lucha, de la democracia, de la libertad, cuyo fondo musical no es otro que aquella canción militante. Pueblo unido jamás será vencido, para ser seguido por un himno cuyas palabras en inglés apuntan a la verdad de todo el asunto, quién es el verdadero dueño de la partida. Hemos sido testigos de la incitación al acto heroico. De alguna manera, todos los símbolos patrios se han ido distorsionando. Hemos sido testigos, se los han ido robando, mejor dicho. Hemos sido testigos de la incitación al acto heroico, a la metáfora del honor, a verdades que es una verdadera arenga, que recuerdan a la época medieval, a los cruzados, a la atmósfera en víspera de la batalla de Asincur, que también recrea Shakespeare en Enrique V, pero que en su tono tropical. La imagen de uno de los alcaldes o de un diputado, a quienes no queremos nombrar, pues no lo merecen, frente a esos jóvenes con escudos, con una cruz y ahora con imágenes de la Virgen, que los colocan en la línea de los caballeros de Santiago o los cruzados ingleses, o sencillamente en un juego de video, como quiera que este se llame. Todo ello, que si no fuera tan destructivo, sería altamente ridículo. Pero desde allí se incita a una acción violenta. Estos héroes, que inmortalizados, entre comillas, en selfies y en videos, no es... si en qué dictadura se puede hacer fotos de ellos mismos tirando bombas. Es decir, es una cosa tan increíble. Estos héroes no escapan a la lucha de clases, escuchando las opiniones de los vecinos de la Plaza Altamira, donde una de las acciones más violentas se ha llevado a cabo en estos 70 días. Entonces, chamo negro con máscara, en realidad, un trapo, es un encapuchado o un indeseable. Chamo blanco con máscara sofisticada y aún cubriendo su cara con un trapo, se le considera un patriota. Los primeros son mayoría y trabajan día y noche, los otros van cuando salen de clase o descansan en sus casas. A los primeros se les construye, desde afuera, desde las fotos y los videos, una identidad de héroe, de libertador y patriota. El otro parece que la tuviera de por sí, por ser blanco, o pertenecer a una determinada clase social. ¿A qué pasará si los primeros, los negros y pobres, supieran cómo se habla de ellos entre los habitantes de los alrededores de esta Plaza Altamira? Se dice, cuidado con esos maleantes, hay que vigilar la entrada de los edificios. Es, en fin, la mirada de clase, la conclusión de quienes los empujan a utilizarlos como protagonistas y carne de cañón ante una guardia o una policía cuya obligación es contener la violencia, usando las armas que se permiten. La pregunta, si a ellos, los negros y pobres, se les visibiliza lo que se esconde tras la construcción del héroe, ¿acaso podría generársele una pequeña duda que cambiara el curso de la acción? Será muy tarde para mostrarles que los verdaderos héroes en realidad son los héroes muertos y por una causa que al fin de cuentas no es y nunca será la suya. Una carne al fin, un puro despojo, un resto exactamente igual a lo lanzado al Guardia Nacional y que llamaron en son de sorna a Puputov. Para los que no saben, es decir, una de las campañas fue que agarraran la mierda, y perdonen la expresión, la pusieron en un franco y eso se le tirara al Guardia Nacional. Pero también el atacar hospitales, maternidades, escuelas, incitando a su destrucción, es atacar también a lo que se debe cuidar y que se ha tratado a lo largo de estos años de cuidar y proteger. Es atacar lugares simbólicos enviándonos un mensaje de terror, de miedo y la posibilidad de acabar con todo comenzando por nosotros mismos. Cuando ustedes vieron muy rápidamente la imagen de la señora Polego, que en un programa en Miami nos dice que aquí deben eliminar a todos, incluso hasta una secretaria, porque la secretaria es compinche o algo así, de los chavistas. Entonces, desde allí se nos dice, hay que acabar con todo comenzando por nosotros. Así, para terminar, himno, bandera, las obras, se invierten y se usan para querer implementar un nuevo orden, un nuevo discurso, un nuevo destino, pero destruyendo los vínculos y los lazos sociales que no ha sido nada fácil construir en estos 20 años. Símbolos como, por ejemplo, la desnudez, el color blanco, que habla de la iluminación, etc., que es una de las camisetas con las que se supone que van a las marchas pacíficas de los militantes, sobre todo, creo que es de voluntad popular. Entonces, la desnudez, los ataúdes, utilizando ataúdes que han extraído de los cementerios, que los queman en las calles. Sí, todos estos símbolos que hablan de la muerte, que hablan... El ataque a la maternidad es un ataque a la vida. Ante esto tan terrible, esta desmesura de la violencia que nos pasa, esta intención de desconstruir lo simbólico construido, solo me queda proponerle entonces, desde el fondo, realmente del corazón, porque cuando vemos, pasamos por alguno de esos sitios donde ha pasado la violencia y destruido lo que haya destruido, uno dice realmente, lo que le queda a uno decir es no pasarán, pero eso es el desear. Bueno, bueno, ahí, contribuyendo al quehacer psicológico... Escuchan ustedes palabras de María Antonieta Izaguirre, ella es especialista y psicólogo que habló sobre los elementos de la psicología, los elementos simbólicos presentes en las manifestaciones. Además, es importante destacar que más de 50 psicólogos de Venezuela y del mundo participan en este foro que será clausurado el 14 de junio. Esta es la información que nosotros tenemos hasta el momento y retornamos con ustedes.